¿Qué es el método de investigación? Buenas tardes con los presentes. Nosotros les vamos a presentar métodos de la investigación. Para lo cual vamos a recordar qué es el método de investigación. El método de investigación es un conjunto de tareas o procedimientos y de técnicas que deben emplearse de una manera coordinada para poder desarrollar en su totalidad el proceso de investigación. Hasta la actualidad existen diferentes tipos de métodos, los cuales son deductivo, inductivo-deductivo, hipotético-deductivo, analítico-sintético, analítico-sintético, histórico-comparativo, cualitativo y cuantitativo e inductivo. Empecemos con el método deductivo. El enfoque implica usar conclusiones generales para explicar casos específicos. Se comienza aplicando principios universales a situaciones particulares tras analizar postulados y teoremas válidos. Como ejemplo, tenemos el diseño de un sistema de drenaje pluvial para la ciudad de Quito, basado en la aplicación de leyes y principios hidráulicos universales. En este caso, se aplicará el método deductivo para diseñar un sistema de drenaje pluvial basado en leyes y principios hidráulicos. Método inductivo. En el método inductivo se emplea el razonamiento desde hechos particulares aceptados para llegar a conclusiones generales válidas. Ejemplo, estudio de la relación entre la calidad del aire y la salud de los trabajadores en la construcción de edificios en Quito. En este caso, se aplicaría el método inductivo para estudiar la relación entre la calidad del aire y la salud de los trabajadores en la construcción de edificios. Método inductivo-deductivo. Este método de inferencia se basa en la lógica y estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido e inductivo en sentido contrario. Ejemplo, el estudio de la relación entre la calidad del aire y la salud de los trabajadores en la construcción de edificios en Quito, basado en la aplicación de leyes y principios hidráulicos universales. En este caso, se aplicaría el método inductivo para estudiar la relación entre la calidad del aire y la salud de los trabajadores, y el método deductivo para diseñar un sistema de drenaje pluvial basado en leyes y principios hidráulicos. Método hipotético-deductivo. Implica usar hipótesis iniciales para deducir conclusiones y luego contrastarlas con hechos, buscando refutar hipótesis. Ejemplo, análisis de la influencia de la variedad climática en la durabilidad de materiales de construcción. En este caso, se formula hipótesis sobre cómo las fluctuaciones climáticas afectan la durabilidad de concretos y el acero, a través de exposiciones controladas y pruebas de resistencia. Evalúa si las hipótesis son consistentes con los resultados observados. Método analítico. En este, se descompone problemas en partes pequeñas para comprender sus interacciones. En vez de abordar todo de una vez, se estudian aspectos específicos detenidamente, como desarmar un rompecabezas para entender su estructura. Ejemplo, en ingeniería civil, el método analítico implica descomponer el proceso de diseño y construcción en una estructura. Como un puente, en sus componentes más pequeños y estudiarlos detenidamente. Esto incluye considerar el terreno, los materiales, los cimientos, las estructuras y las cargas, antes de integrar todos estos análisis en el diseño final. Este enfoque garantiza la seguridad y eficiencia de la estructura al comprender a fondo cada aspecto de su construcción. Método sintético. Este combina información de diversas fuentes para obtener una visión completa de un tema, en contraste con el análisis individual. Se ensamblan datos para entender sistemas complejos y relación entre múltiples factores. Ejemplo, el método sintético en ingeniería civil implica reunir información de diversas fuentes, como estudios de tráfico, suelos y ambientales, para diseñar una solución integral que cumpla con todas las variables y requisitos, como construir una carretera segura y eficiente en un entorno urbano. Método analítico sintético. Este involucra descomponer un tema en partes para un análisis detallado y luego combinar la información para una comprensión completa, similar a resolver un rompecabezas. Se observan las piezas antes de ver la imagen total. Se usa para lograr una comprensión profunda y holística en la investigación. Ejemplo, en ingeniería civil el método analítico sintético se aplica al diseñar un sistema de drenaje en una ciudad propensa a inundaciones. Primero se analizan minuciosamente factores individuales como el clima, el terreno y la estructura existente. Luego se integra esta información para crear un plan global de drenaje que aproveche eficazmente la topografía y los recursos disponibles, reduciendo el riesgo de inundación de manera integral y sostenible. Método histórico comparativo. En este, el método es una técnica de investigación que compara fenómenos culturales para inferir su parentesco genético a través de similitudes. Ejemplo, evolución de técnicas de construcción en estructuras de puentes a lo largo de diferentes épocas. En este caso, investiga cómo las técnicas de construcción de puentes han evolucionado a lo largo de la historia y cómo esto ha influido en la durabilidad, la capacidad de carga y la estética de estas estructuras. Método cuantitativo. Este utiliza técnicas de medición y magnitudes para observar y analizar unidades de estudio. Incluyendo muestreo y análisis estadístico. Ejemplo, en ingeniería civil, el método cuantitativo mide el impacto de la carga de tráfico en la deformación de carreteras, vía sensores y monitoreo, revelando patrones de influencia. Estos datos son esenciales para el diseño y durabilidad vial. Método cualitativo. Este método se centra en características, atributos y propiedades no cuantificables para describir, comprender y explicar fenómenos y acciones humanas. Ejemplo, con enfoque cualitativo en ingeniería civil se observarían condiciones climáticas y geológicas en construcción de túneles en montañas, brindando perspectivas clave para mejorar la planificación y ejecución de proyectos similares.